Instrucciones para abrir y cerrar apropiadamente una sombrilla larga tipo semi-automática marca golondrina. Soltar la tirilla del velcro. Sacudir ligeramente. Ubica el botón en la parte inferior, apunta la sombrilla hacia arriba y presionamos el botón. Y para cerrar se debe de hacer de forma manual. Sujeta la parte interna y ala hacia abajo hasta que se fije. Dobla la sombrilla desde la punta hasta el puño. Y por último sujeta la tirilla con el velcro. Siguiendo estas instrucciones evitarás averías y tu sombrilla golondrina te acompañará por muchos años.